Es completamente redondeado, no tiene aristas, la leva del cierre cuando está plegada se apoya directamente sobre el cuadro, aunque reciba un impacto estaría a salvo, no es como hasta ahora que cuando se llevaba a un golpe por algún sitio rompía, ahora no tendría que romperse y tampoco hay posibilidad de enganchones con la bolsa, con la ropa, con la potencia lo mismo, una vez plegada la leva queda totalmente apoyada sobre el cuerpo de la potencia, pues si lleve un golpe y le caiga algo encima no le haría daño a la bicicleta. Entonces, el plegado se hace al revés que si antes, en lugar de quedar el manillar por dentro de la bicicleta plegada queda por fuera, digamos que también así se simplifica bastante a la hora de plegarla, por fuera siempre cae y ya está, cuando es por dentro, si está un poquito mal, no te deja encerrar, no te deja encerrar, no te deja encerrar el imán, ¿no? Pues bueno, el imán también pues se ha remachado las dos partes para que no se suelte, porque antes sí que eso habría pasado que este imán se iba a volar, te hemos quedado por ahí y ahora eso se ha solucionado. La bicicleta se pliega en lugar de como antes que se cerraba como en un compás o como un libro, ahora nada, es un plegado en N, porque queda con una forma de N, entonces, miramos que la acción es la misma pero es un poco más simple, bueno, una vez que cierra, ya si queda perfectamente cerrado, no hay que cerrar nada, ni nada de eso, a la hora de abrir hay que retirar el munchaduro, se abre, y en hora de cerrar, se abre, hay que darle un pequeño tironcillo, eso no es un defecto, por lo contrario, es algo que se ha buscado, para que una vez que la potencia quede cerrada, aunque se quede el cierra abierto, tú puedes seguir circulando con ella sin correr, ni muy rioso, porque no tiende a abrirse, antes en cuanto estaba la leva abierta, pues ya se podría caer en la venta, ahora no. Bueno, el cierra de arriba también se ha hecho un poquito más grande, cerrado, y la tija, bueno, el anodizado que lleva es liso, es bastante mejor, se ha trabajado bastante sobre el casquillo, el deslizamiento que tiene es muy bueno, antes era un poquito lamentable, de momento lo que no tiene es la bomba incorporada, está trabajando sobre una patente nueva, va a llevar el atijil igual que la otra, lo único que va a tener es un racor en la punta, enganchado de una forma, es cargador de una ancha, le das la vuelta y es cargador de una estrecha, si no hay que andar con el adaptor, porque si se pierde, si se cae desde la huida, y bueno, fundamentalmente es eso, hay otra serie de detalles que no se ven, que son muy importantes, el tema de que el freno ya detrás, un poco con diferenciación con otras marcas, a la hora de plegarla queda también un poquito más escondido, y es un poquito más rígido, si realmente puede gustar o no, pero bueno, al menos tampoco lo está mejor aquí no molestando llegar a poner aquí un aspecto en la boda, hasta otra cierta. Esto se nota cuando se pliega, que el giro es muy suave, comparado con lo que antes, lo que era el fuego de aluminio con un eje de acero, estaba metido en ductiva presión, y no había posibilidad de engancharlo. Ahora tira sobre los rodamientos, los rodamientos pequeños, entonces el giro se hace sobre boda, con lo cual el giro es mucho más suave, y en caso de que falle, el giro se puede montar completamente y cambiar por un taller en unos diez minutos, se desmonta y se vuelve a montar, o simplemente se puede montar en nuestra y volver a montar el mismo, si se quiere hacer un poco de mantenimiento, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!